Estalina, vienen a pelear el primer lugar por dentro Fructífera en el centro Ger Frank y por fuera Mamá Chinca, cuarta colocadita allí, la número 3 Nora Sensión en el quinto por fuera está apareciendo Ciotr Ewer seguidamente en el penúltimo La Fontana quedó Edwige Andrea como siempre en el último lugar girando la primera curva, la curva de Santa Inés continúa la lucha entre Ger Frank que va al centro por fuera Mamá Chinca y por la parte interior Fructífera en el cuarto Nora Sensión corre colocada, luego trata de avanzar Ciotr Ewer quedando penúltima La Fontana y en el último Edwige Andrea en la recta de enfrente dejaron 26-1 en los primeros 400 metros Mamá Chinca lucha con Ger Frank que corre en el segundo Mamá Chinca le plantea lucha el jinete Ger Frank trata de apurarla pero Mamá Chinca le da pelea mientras que Nora Sensión se acerca desde el tercero en el cuarto quedó Fructífera luego trata de avanzar Ciotr Ewer después La Fontana y la lleva Edwige Andrea anda en el último lugar 51-2 en 800 metros Ger Frank pasa a dominar la carrera Ger Frank se saca un cuerpo, cuerpo y medio en el segundo quedó Mamá Chinca la lleva Nora Sensión sigue tercera acercándose poco a poco luego está Fructífera, Ciotr Ewer, La Fontana y Edwige Andrea en el último lugar corren en fila india, adelante Ger Frank en 1-17-1 para 800 metros están girando para el final Ger Frank viene adelante y escapándose Mamá Chinca intenta conservar el segundo y ataca para el segundo Nora Sensión por dentro porque Ger Frank la número 4 está galopando la carrera con el Pocho Lugo y le pone punto final Ger Frank número 4, La Milla en 105-1 ganó Ger Frank número 4 segunda Nora Sensión y tercera Mamá Chinca cuarta Fructífera, quinta está arribando Ciotr Ewer en el penúltimo La Fontana y última Edwige Andrea ¿Qué más lo ha en la Universidad de Fl detected? ¿Qué más lo ha